Nosotros lo que hemos hecho con la moción, lo pone en la propia moción, es elevarlo al Consejo de Gobierno. Me imagino cuál será la decisión una vez que hemos visto la posición del Partido Popular en Fuenlabrada. Lo que pasa es que lo que sí hemos querido hacer es poner el acento sobre una circunstancia que desde mi punto de vista la Presidenta no quería que se hablara de este asunto. Hemos puesto en la agenda política el hecho de que no estamos de acuerdo con esta situación. Ellos querían hacerlo con nocturnidad y alevosía, lo han planteado justamente antes del verano con una posición de una forma unilateral, sin contar con este Ayuntamiento, sin explicar en qué va a consistir el proyecto que van a implantar y sin aclararnos el número de personas que van a venir al centro. De manera que lo que sí que queremos es, entendemos que no lo va a aprobar el Consejo de Gobierno, pero sí que ponemos el acento de que queremos que la ciudadanía sepa que desde luego el Ayuntamiento defiende los intereses por encima de todo. Aquí hemos visto defender los intereses de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, defender el Partido Popular, hablar de los postulados de Vox, y yo he defendido los intereses de mi ciudad siendo coherente con la esencia de mi ciudad. Una ciudad de convivencia, una ciudad tolerante, una ciudad donde existe la diversidad. Lo han podido ver en mi propio grupo municipal cómo esa diversidad existe. Con lo cual hemos querido plantear la posición del equipo de gobierno con esta iniciativa. Y la portavoz del Partido Popular ha dicho fuera del pleno más o menos lo mismo que ha comentado dentro de la sesión plenaria. Dice que esto es un fuego de artificio, porque luego duda que la Comunidad de Madrid vaya finalmente a ponerle el nombre a este centro, la Presidenta de la Comunidad de Madrid. Alcalde, ¿no había otra manera? Bueno, tengo tres procedimientos judiciales abiertos. Hemos hecho multitud de manifestaciones y creo que he explicado bien el porqué de ponerle el nombre. El nombre es que en el anterior pleno municipal la portavoz del Partido Popular habló de los parabienes, de las bondades del proyecto, de lo magnífico. O sea, me ha faltado acabar su intervención diciendo colorín colorado, este cuento se ha acabado. O sea, es que nos contó una milonga a la ciudad de Fuenlabrada que no se corresponde con la realidad. Entonces, lo que hemos querido es si tan bueno es para la ciudad, si tanta inversión viene para el municipio, que son más de 18 millones de euros que lo han hecho por vía de urgencia, sin cumplir con los parámetros y está metido en el juzgado. Si tan bueno es, hombre, ¿por qué no han votado a favor de la iniciativa? Yo creo que para cualquier responsable político que pongan un edificio con una envergadura que sea beneficioso para una ciudad, yo estaría encantado si fuera así, si tan contentos están de que venga Fuenlabrada. Porque yo lo que defiendo es que, claro que hay un desafío importantísimo con respecto a la migración, pero ustedes se imaginan que Pedro Sánchez manda a todos los menores no acompañados a la comunidad autónoma de Madrid, sin tener esas reuniones de coordinación, luego se estará de acuerdo, no se estará de acuerdo, se establecerán unos criterios, pero es que aquí no nos han sentado a nadie, aquí lo que han hecho es de forma unilateral, van a mandarlos a todos a Fuenlabrada. Y eso estamos en contra por los menores en primer lugar, porque no se pueden hacer políticas sociales que integren esta situación. Es imposible, es muy complicado que esto se lleve a cabo. Yo les pongo un ejemplo y siempre hablo de lo mismo. Ustedes se imaginan, quítenle el adjetivo de menores no acompañados. 300 menores, chicos y chicas de 16-17 años. Es más difícil entablar con ellos un proyecto de cualquier iniciativa que tener grupos reducidos con actuaciones que ya se vienen haciendo, por cierto, en la ciudad de Fuenlabrada. En la ciudad de Fuenlabrada tenemos espacios cedidos a la Comunidad de Madrid donde trabajamos con menores tutelados. Y sin ningún problema, ahora con un proyecto social concreto, integrándolos en el municipio y sin que genere tensiones municipales. De manera que no nos pueden tachar, están empeñados en tachar a este alcalde de racista y yo siempre pongo la similitud. Hemos visto como el alcalde de Badalona, el señor Mitocayo Albiol, el Consejo de Europa le ha tachado de que ha hecho unas declaraciones con tintes racistas. Y a mí el Consejo de Europa lo que me está diciendo es que vaya a explicarles porque creen que efectivamente no cumple con las recomendaciones que se están estableciendo desde la Unión Europea. Yo le quería preguntar cuáles serían a futuro o a corto plazo las siguientes medidas por parte del Ayuntamiento en caso de que sabemos que tienen que hacer esos procedimientos abiertos y en principio el Consejo de Gobierno de la Comunidad no aprobaría esta moción, pero ¿qué se plantean ustedes? Pues hombre, lo que nos planteamos es nosotros continuar con los procedimientos judiciales. Sabemos que esto es una realidad, pero desde luego lo que necesitamos también saber es en qué consiste el proyecto. A ustedes les parece normal que un alcalde de una ciudad de 200.000 habitantes no sepa en qué consiste un proyecto con una cuantía de más de 19 millones de euros sin saber, yo no sé si van a necesitar algo del Ayuntamiento o no, yo no sé qué van a hacer allí, ¿cuántos? ¿cuándo? No sé absolutamente nada. Es más, han tenido la desfachatez, la propia Presidenta que en sede parlamentaria habla de un acuerdo con los empresarios del Cobo Calleja, por cierto, el mayor polígono industrial de Europa habla de un acuerdo con los empresarios y resulta que es mentira. De verdad es que están haciendo estas cosas, se hacen sentándose en una mesa, hablando, diciendo las necesidades y luego saldremos de esa mesa estando de acuerdo con desacuerdos. Pero es que no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de manifestar nuestra posición. Es más, si el Consejo de Gobierno se digna a admitir esta, por lo menos a tratarla, tendrá que decir que no. Algún portavoz de la Asamblea de la Comunidad de Madrid tendrá que decir que no está de acuerdo. Tendrá que explicar por qué. Porque si la portavoz del PP dice que es tan bueno para la ciudad, no solamente para Fuella Brada, para Parla. He leído exactamente la intervención que ella tuvo. Si vienen 18 millones de euros, yo les puedo garantizar que la deuda de la Comunidad de Madrid con respecto a las inversiones es aproximadamente, podríamos hablar con 18 millones de euros, probablemente esta ciudad se conformaría en esta legislatura. Pero no es eso, nos meten en el centro de menores no acompañados. Pues, sí. Venga, pues muchísimas gracias a vosotros.